La Embernic RG556, esta consola portátil que cuesta 170$ y cuenta con una hermosa pantalla AMOLED, tiene bastante potencia para emular el catálogo de Playstation 2. En este video vamos a probar 14 juegos para ver su rendimiento en esta plataforma, y además vamos a configurar el emulador y los juegos para que rindan lo mejor posible. La primera parte del video serán las pruebas de los juegos y a partir del minuto que ven en pantalla empezaremos con la configuración. Anteriormente hice un video probando Nintendo Switch y próximamente vendrán videos de Nintendo Wii, Gamecube, 3DS y PS Vita, así que suscríbanse para recibir noticias de mi parte. Sin más que decir, empecemos. Jack 2 funciona perfectamente en su versión PAL a 50 FPS y a 1.5 de resolución. ¡Suscríbete al canal! Metal Gear Solid 3 funciona perfectamente en su versión PAL, aunque también funciona bien en la región NTCC. El multiplicador de resolución lo podemos poner en 1.5. Les recuerdo que en la mayoría de los casos usaremos juegos en región PAL, ya que estos funcionan a 50 Hz, lo que implica que máximo funcionarán a 50 FPS. Prince of Persia, el alma del guerrero, funciona al 100% en su versión PAL a 1.25 de resolución. También funciona bien en su versión NTCC. Nets for Speed Underground 2 funciona perfectamente en su versión PAL. En su versión PAL a 1.25 de resolución. No. 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 Black, uno de los juegos más exigentes de la consola, funciona perfectamente en la región PAL a 1.25 de resolución. Black, uno de los juegos más exigentes de la región. Dragon Quest VIII funciona a la máxima velocidad con resolución 1.25 en su región NTSC. Black, uno de los juegos más exigentes de la región. Dragon Ball Wudokaiten H3 podemos colocarlo al x2 de resolución sin perder rendimiento en su región PAL. Dragon Ball Wudokaiten H3. Dragon Ball Wudokaiten H3. Dragon Ball Wudokaiten H3. God of War 2 funciona perfectamente a 1.25 de resolución y recomiendo usar la versión ¡Gracias! Silent Hill 3 funciona bien en su versión NTSC a 1.5 de resolución Sonic Hero funciona perfectamente en la región NTSC al x2 de resolución Shadow of the Colossus uno de los juegos más exigentes de emular de la consola funciona bien a 30 FPS al 1x de resolución aunque depende de la zona se puede subir a 1.25 recuerden que para que los juegos le funcionen de esta manera deben seguir el instructivo que dejo más adelante la Chateclan 2 funciona perfectamente en su versión NTSC a 1.25 de resolución chateclan 2 funciona perfectamente en su versión NTSC a 1.25 de resolución la chateclan 3 funcionan perfectamente en su versión NTSC a 1.25 de resolución y la chateclan 3 funciona perfectamente en su versión NTSC a 1.25 Bien, vamos a comenzar con la instalación y configuración del emulador. Primero vamos a realizar una configuración base y luego les voy a dejar una planilla donde pueden ver la configuración que uso para cada juego, siempre teniendo en cuenta que previamente realizaron la configuración base. Los links del APK y BIOS están en la descripción. Así que comencemos. Para empezar vamos a instalar el APK de la descripción y abrimos la aplicación. Van a presionar siguiente, dejan seleccionada la opción óptima. En este lugar vamos a importar la BIOS que es la que dejé en la descripción. Buscan el archivo y seleccionan la única BIOS que les aparece. En esta sección pueden seleccionar el directorio de juegos. Yo los tengo en una carpeta llamada PS2 ROMs en la raíz de la consola. Una vez que estén en la pantalla principal van a abrir el menú y nos vamos a Controller Settings. Vamos a donde dice Touch Screen. Seleccionamos Touch Screen Controller View y marcamos la casilla None. Lo siguiente es configurar el control número 1. En mi caso yo uso la configuración automática. Una vez mapeado el control volvemos hacia atrás. Volvemos a presionar el menú y nos vamos a Start BIOS. Esto iniciará la BIOS de PS2. Una vez en el menú nos vamos a System Configuration. Buscamos Screen Size y seleccionamos 16.9. Luego buscamos la opción idioma y cambiamos al idioma que queramos. En mi caso español. Una vez realizado esto salimos de la BIOS. Bien vamos a comenzar con la configuración base. Lo primero es ir al menú y nos vamos a App Settings. Nos vamos a la pestaña Gráficos y configuramos todo como ven en pantalla. Luego en la pestaña Audio también dejamos todo como ven en pantalla. Con esto ya quedaría la configuración base. En la descripción les dejo una planilla con la configuración individual de cada juego. Vamos a realizar un ejemplo. Mantenemos presionado el juego que queramos configurar, en este caso Dragon Quest 8 y presionamos Game Properties. Dragon Quest 8 en la pestaña Gráficos tiene un multiplicador de 1.5 de resolución y en Hardware Download Mode está en UnSynchronized. Luego en la pestaña Advanced nos dice que activemos el manual fixes. Con esto ya quedó configurado el juego listo para usar. Recuerden que previamente deben hacer la configuración base. En conclusión, esta consola es perfecta para emular PlayStation 2. Su pantalla AMOLED se ve increíble y la mayoría de los juegos los vamos a poder jugar incluso subiendo la resolución. Si les gustó el video dejen un me gusta y suscríbanse para más contenido. Dentro de poco voy a sacar videos configurando Nintendo Wii, Gamecube, PlayStation Vita y 3DS en esta consola. Así que no se pierdan las siguientes novedades. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram que ya somos 500 personas y nos ayudamos bastante entre nosotros para exprimir al máximo estas consolas. Les dejo el link en la descripción. Muchas gracias por ver el video, les agradezco el apoyo, nos vemos.